Natalia, Natalia Esta es mi lato, no bordo, garrote Mira mi buco, pica, fono, fumate Cocino tu cojo, tu quito mate Conmigo, yo genero de bate Conmigo, yo genero de bate Nasty girl Nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira mi mala mastic Nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira mi mala mastic Una perra sorprendente Curcili liria y elocuente Magnificamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo viento historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la cola llena que te colosa Soy un desatuno continental Tienen que escucharme con delatal Tiene tu novia se puso pegajosa Ven y me deje frente, arreglamo la cosa Hago un delivery test como nada Ladro que ladro no tengo goza I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira mi mala mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira mi mala mastic Quiero ver a esos gachitos matando a una cuca hacha Con dos caramelitos nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu vestida barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y confusa Tengo dejo pisar en la pisa Desaqué la piscera al pisa Viendo mi alma por una pisa I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira mi mala mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira mi mala mastic Lo que toco la peca